Ministro, hay una cuestión fundamental que es lo que aporta el gobierno provincial de San Juan a nivel de cooperativa, de emprendimiento, y yo veo que dentro de la universidad van firmando convenios para ir incrementando estas capacitaciones, estas posibilidades. En este caso, esto surgió hace muchos años, no me acuerdo en qué gobierno fue que aparecieron y empezaron a hacer intercambios profesionales para ayudar a la gente. Sí, sin duda, esto es así, nosotros claramente celebramos esta posibilidad que nos otorga la Universidad Nacional de San Juan, en este caso a partir de la Facultad de Ciencias Sociales, que se han transformado en aliados estratégicos para el gobierno de la provincia, para cada uno de los ministerios, en particular en este caso para el Ministerio de Desarrollo Humano, cuestión que nos va a permitir a partir de la firma de este acta complementaria interactuar con la universidad y permitir que alumnos de calleras como por ejemplo la carrera de Economía puedan realizar sus prácticas pre-profesionales en el ámbito de las mutuales o en el ámbito de las cooperativas. Hay más de 270 cooperativas, regularizadas y urgentes en la provincia de San Juan, más de 170 mutuales que van a ser las receptoras de estos estudiantes avanzados de la carrera de Economía que claramente van a desarrollar las prácticas en este ámbito. Bueno, pero además yo me acuerdo que los estudiantes de abogacía también formaban parte de esta inserción laboral, ayudan al otro, que es lo fundamental en las cooperativas. Sí, sin dudas. Creo que hoy es importante la formación técnica que se reciben en estas carreras como la carrera de contador, como la carrera de abogacía, pero que claramente debemos generar también un vínculo social en este sentido. Creo que hoy lo que estamos haciendo y materializando tiene que ver con esto, tiene que ver con aportar esta mirada social a carreras que claramente son muy técnicas. Así que nosotros agradecerle a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales, esta gran apertura que tiene y nosotros en el día a día seguir trabajando en este sentido. Dentro de muy poco comenzamos con una diplomatura en políticas sociales donde van a ser parte de la misma muchos profesionales que trabajan en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. Así que digo, esto muestra a las claras esta gran interacción que tenemos con la Universidad. Bueno, gracias Ministro y a seguir trabajando por San Juan. Por supuesto, muchas gracias.